Muy buenas, bienvenidos al canal de nuevo Hoy os traigo otro producto de la marca Jinsan Ya anteriormente hice un vídeo si no creo, no recuerdo mal Os enseñé de la marca Jinsan estos fantásticos cascos de gamers Bueno, pues me han mandado también una cosita que tengo aquí y que os voy a enseñar La verdad que, bueno Está genial, ¿vale? Genial, increíble La calidad es muy 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 buena Y bueno, es súper completo ¿Y qué es? Pues mirad Tenemos un juego, un estuchito con un juego de destornilladores Deciros que son fantásticos Bueno, voy a pasar a enseñaros qué es lo que tiene, ¿vale? Pues bueno, os voy a enseñar el estuche de plástico La verdad que plástico bueno, resistente Y si abrimos por una de las partes Bueno, tenemos lo que es unas instrucciones, pone 120 en 1 Kit de herramientas Viene en varios idiomas y nos trae, pues, una relación de las puntas, ¿no? Que vienen Que, bueno, pues ahora lo vais a ver Luego viene un cartoncito con un imán de Jinsan ¿Vale? Para que, pues, nosotros podamos depositar tornillos y demás y que no se muevan, ¿veis? Como hago así y se queda directamente pegado ¿Vale? Si lo giramos así, lógicamente este pesa bastante y cae pero tornillos pequeñitos se quedan adheridos a lo que es a lo que es este imáncito ¿Vale? Y luego viene lo que es el el kit de de destornillador Trae ventosa para, pues, por si tenemos que arreglar el teléfono móvil poder, pues eso sacar el cristal haciendo ventosa sin tocarlo trae dos además sin tocarlo con los dedos Trae en cada ventosa para abrir los compartimentos de donde está la SIM y demás hay algunos teléfonos tiene un agujerito apretamos pinchamos y se abriría Por ejemplo mi teléfono móvil como veréis aquí tiene un agujerito bueno, una ranura y un agujerito si yo pincho a través de este agujerito con la herramienta se abriría la ranura y saldría la tarjeta ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos unas pinzas para agarrar tornillitos muy pequeños y demás pinzas que terminan en punta como veis bueno muy pero que muy útiles luego tenemos una serie de herramientas para abrir pues cuando tenemos algo que tiene pues como una ranurita lateral pues metemos esto y hacemos palanca para pues con un destornillador no dañar el aparato ¿vale? deciros que vienen varias herramientas tenemos esta de aquí tenemos esta de aquí también para hacer palanca a ver si soy capaz de meterlo eso es y tenemos esta de aquí que es más o menos igual pero por los dos lados y luego tenemos aquí una pieza para adaptar a otro tipo de destornilladores ¿vale? pues tenemos la típica cabeza de punta de destornillador que sería para poder utilizar las puntas pequeñas con un destornillador que no sea este sino con uno de estos normales o bien con un taladro o atornillador eléctrico luego tenemos esto que es para acceder a sitios difíciles que mirad si se lo pongo al destornillador doblamos y podríamos sujetando ¿veis? como gira atornillar en ángulo o en sitios complicados ¿vale? y bueno pues el destornillador con el cual podemos incluso aflojando aquí y haciendo presión hacia abajo sacar y extender como veis ahora atornillamos hacia arriba y tendríamos pues un extensor para atornillar cuando no lo necesitemos desatornillamos apretamos e introducimos lo que es el resto del extensor hacia adentro ¿veis? así de esta forma bueno pues vamos a dejar esto como estaba y vamos a ir al otro apartado cerramos damos la vuelta y aquí tenemos el apartado de las puntas como veréis hay infinidad de puntas hay incluso dobles hay puntas que nos valen para aparatos como nintendos como sega como bueno de estos tipos de estas consolas que traen tornillos especiales pues bueno aquí tenemos algunos de ellos ¿vale? tenemos aquí las púas estas igual para poder abrir carcasas ¿vale? tenemos tres grandes bueno cuatro cuatro grandes como veis y cuatro pequeñas ¿vale? y luego una cosita que a mí me encanta que es el imantador desimantador y es esta de aquí que sirve para imantar o desimantar puntas ¿y cómo funciona el imantador desimantador? pues muy sencillo mirad mirad tenemos aquí un tornillo me vais a permitir que haga más zoom y bueno pues como veréis esta punta yo la acerco y el tornillo no se pega solo tengo que coger el el imantador y pasar la punta por el centro que magnetiza ¿vale? pasamos la punta por un imán que hay en el centro y ahora pongo y como veréis el tornillo se queda pegado ¿vale? hemos imantado la punta y para desimantar lo único que tenemos que hacer es por la parte de arriba pasamos la punta y desimantaría ¿veis? ya vuelve otra vez a no pegarse así que nada pues este es el fantástico set de destornillador de la marca Jinsan espero que os haya gustado os dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si queréis adquirir el set y nada que espero que os haya servido que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo